Alrededor del 83, 82, a mi pueblecito Zambrano me visitó Jorge Ollate, porque yo le envié un casecito con tres canciones. Y allá fue a Sabaniam, se la canté a capela porque allá no había acordeonero, tocayo, ni guitarrista, no había nadie. En cambio, La Junta, La Peña, Patillar, Villanueva, tenían muchos músicos, allá no había ni uno. Y yo le mandé el case pelo a pelo. El hombre se me presentó un mediodía, me chequeó de pie a cabeza y me dijo, ¿Usted es el compositor de las canciones que me mandó? Le dije, no sea. Me dijo, cánteme una de las que me mandó. Y comencé a cantarle. El mundo se quedó estallando, creyó, y yo me he quedado sin ti. Y comencé. Ay, de mucho me sirve ese rey, pero tú no crees que eso fue por ti. Los triunfos no llegan por rey, si no los queréis, te toca decir. Los grandes personajes los toman la historia, después pasan de moda y no son felices. Y al final de mi canto, tú también me ignoras. Y no quiero quedarme solito sin ti. Los triunfos que llegan primero, y los que yo quiero, me llegan después. Yo canto que por ti me muero, que va a matar el cielo y lo pongo a tus pies. Y después de los triunfos tolitos, bebé, espera que cambien las cosas en sí. El mundo se quedó esperando otro rey, y yo me he quedado sin ti. Y le seguí cantando. Después de los triunfos tolitos, bebé, espera que cambien las cosas en sí. El mundo se queda esperando otro rey, y yo me he quedado sin ti. ¡Adiós, abierto! Y esta es mi historia para ti, ¡Sopraviento! ¡Majito! ¡Majito! Ahí me dio un abrazo el hombre, compadre, y me dijo, ¡Acábeme de matar con otro pedacito de la otra canción! Y le recordé otra del cassette. ¿Qué dice? ¡Ya viene mi gota! Pa' que sí te plagie en el amor, pa' que robar de frases pa' decir, ¡Qué más que es lo que diste al corazón! ¡Qué más que es lo que digo yo por ti! ¡Que yo te beso y guardo en la razón, en lo sensible y puro de los dos! No me compares con el que te amó, piensa que es lo primero que hace Dios, es un igual comienzo para dos. Y que lo inicie hablando, diciendo palabras de amores, otros van evitando, castillos de doleos colores. Yo comencé cantando, y tú me pedías las canciones, y me encontré que tú, eres estrella del cielo, que no tenías vida y que no tenías luz. ¡Duro! Eres estrella del cielo, que no tenías vida y que no tenías luz. ¡Dora, Romano! Las heridas me lastiman, donde más me duele, si otra persona lo estima, porque ahora me hiere. Si es lo que más uno quiere, a veces lo hiere y lo láctima, pa' Si es lo que más uno quiere, a veces lo hiere y lo láctima, pa' ¡Una bulla bien duro! ¡No oigo nada! ¡Pobrecitos los que se juegan! ¡Allá ellos! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ahí está, ahí está! Y la otra canción que estaba en el cassette, es la que más nos gusta a nosotros, compadre Ney, Una gota de fuego, que dice así. ¿Quién tomó fuego de tu pecho dorado, lleno de fantasía? ¡Oiga! Una gotita de calor que cayó, y va a calmar tus paredes. ¡Oiga! Uno está dentro de mis pensamientos, no te importó lo que pudo pasar, y yo sé que hiere cualquier sentimiento, con solo mirar. Una gota de fuego que quema, el sentimiento que llevo en el alma, otra es la gota que quema, porque al diluvio le llegó la calma. La cual día en la hora, es que el propio tiempo te trajo conmigo. Por las veces que lloras, cualquier sentimiento lo vuelve tu destino. Una gota de fuego, no crees que un corazón lo hiere. Tu sonrisa de amor, le escribes de carbo, si quieres. Yo soy llama que apaga el fuego que dejó tu amante. Cuando la verdad llega, lo mejor es seguir adelante. Al principio de tu vida, me acuerdo que fue, un domingo sin misa, que no tuvo paz, un devoto con biblia, que nadie le cree, el mendigo que pide, que ya no le da. Al principio de tu vida, me acuerdo que fue, un domingo sin misa, que no tuvo paz, un devoto con biblia, que nadie le cree, el mendigo que pide, que ya no le da. Laila, 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 Laila. Muchas gracias.